Mucha atención, un médico que lo atracaron, le llevaron su carro, luego la policía interceptó a estos atracadores. Por otro incidente en Payita, en Agua. Por otro incidente. Delictivo, hay que decirlo, porque fue luego de haber atracado a una señora, utilizando como vía para movilizarse de un punto a otro el vehículo que le habían asaltado a este doctor cuando venía de Cotuí hacia San Francisco, ¿verdad, doctor? Doctor, usted de aquí, doctor. Francisco Estrella, médico general. Yo quiero dar a conocer que el día, la noche del sábado, mientras me trasladaba de Cotuí aquí a San Francisco, cruzando el puente de Camus, me interceptaron unos jóvenes motorizados y bien armados. Dios mío, ¿le cruzaron? Sí. Wow. ¿Resgoso a chocarlo usted? Cruzando el puente, es una área peligrosa, una corba prominente. ¿Qué hay que decir que eso es? Uno no cruza tan rápido por ahí e inmediatamente se me cruzaron delante con armas. Yo inmediatamente me doy cuenta que me estaba apuntando con armas y me detuve. En el momento en que me detuve, ellos se acercaron, me rodearon el vehículo y me apuntaron con las armas. Amenazaron con disparar si yo movilizaba el vehículo. Inmediatamente mi pareja se puso muy nerviosa, entró en pánico y entonces, nada, tuve que abrir la puerta porque no se iban a disparar en realidad. Esa era la intención. Bueno, me sacaron del vehículo, me tiraron al suelo, ahí me despojaron de todo lo que tenía y luego entran al vehículo, la registran a ella, la despojan de todas las pertenencias y nos dejan abandonados a la nada. Entonces, se montaron en el carro y se fueron. El día siguiente, la mañana del domingo, fuimos al cuartel, pusimos la denuncia del robo del vehículo y luego me entero, eso de la una de la tarde, que fueron apresados en Nagua por otros delitos, asalto y enfrentamiento con la policía, disparos. Disparos, entonces. Estas son las personas que fueron encontradas en su vehículo luego de haber realizado un asalto prácticamente en Nagua. Sí, lo ha explicado él, entonces, ¿están detenidos ellos? Están detenidos en Nagua por otro delito de asalto y enfrentamiento con la policía. ¿Quién tiene el vehículo, entonces? ¿No le han entregado su vehículo? No han entregado el vehículo. ¿Quién lo tiene? Está en Nagua, en el cartel de Nagua, sí. Entonces, está retenido por el Ministerio Público en este caso. Por el Ministerio Público, sí. Me imaginaba. Entonces, yo, mi interés más que recuperar el vehículo y algunas cosas materiales, porque ahí estaba, uno es médico y se traslada con todos sus equipos en el vehículo. Claro, todo eso está retenido. Todo eso está ahí. Pero ellos van seguros a trabajar medicina. Al parecer. Se van a tratar así. Entonces, sí, fue un momento muy, muy... Intraumático. Intraumático. ¿Qué, qué, qué, su intervención aquí, su presencia aquí? ¿Qué solicitud tiene usted a las autoridades? Bueno, que el Ministerio Público y las autoridades pertinentes tomen en cuenta la situación, tomen cartas en este asunto. Y muchas veces el sistema se pone un poquito negligente, y más con las personas serias que andan trabajando en la calle. Ya que desde el domingo, bueno, ya el lunes, fuimos inmediatamente a poner la denuncia a la fiscalía. Y no fue hasta el día de hoy que pudimos tener una cita para reportar ese caso. Tres días después. Exacto. Donde ya los sujetos están detenidos en otro pueblo por un delito que ni siquiera es el robo y el intento asesinato. Porque cuando estaba tirado en el suelo, uno de ellos, apuntándome en la cabeza con un arma, le decía, mátalo y tíralo ahí en la orilla. O sea, fue algo bien traumático. Y usted lo que siente es que está dilando el proceso, o sea, la parte suya. Le están dando largas. Porque hay que decir que a estos individuos lo tomaron preso en otro hecho. En otro hecho. Y usted siente que el suyo ha sido dejado a un lado. Exacto. Pero en realidad fue en el vehículo que a usted le quitaron. Exactamente. Que apresaron a estos individuos. Sí, hicieron varios atracos en el camino también, en el vehículo, y ya en agua fue que fueron detenidos. Por ese hecho delictivo. Exacto. Bueno, pues nosotros lo que abogamos es que las autoridades, mediante los procedimientos correspondientes, pongan atención a este llamado de justicia que hace el doctor luego de haber vivido una noche, un escenario tan delicado. Pero, señores, con lo que estamos aquí hablando todos los días, ¿qué está pasando que la delincuencia le está ganando a la gente de trabajo? Y esto no es posible que siga pasando. Hoy inició el programa un hombre diciendo que se tuvo que humillar ante los delincuentes, justamente para que no lo mataran. Que tal vez fue la sensación o la peor sensación que pudo haber tenido este doctor, cuando no solo se vio usted en el suelo, sino que también vio lo vulnerable que estaba la vida de su esposa, en manos de cuatro individuos, que lo único que querían era llevarse absolutamente todo. Porque le quitaron sus pertenencias, dinero, prendas, vemos que todavía los anillos, nada. Los celulares, todos los documentos, todas las cosas que estaban en el carro, porque yo estoy en un proceso de especialidad, y había comprado muchos equipos que necesitaba para la especialidad, y todo eso estaba en el vehículo. Simplemente se lo llevaron. Se llevaron todo. Bueno, vamos a esperar que en la medida de lo posible esto pueda ser reintegrado al doctor, todo lo que pudo ser encontrado dentro del vehículo, y que él pueda percatarse que pertenece a él, para poder seguir cultivando sus estudios. Señor, ser médico en este país es una batalla, una batalla muy dura, y hay que decir que la carrera de medicina, usted sabe cuándo la inicia, pero nunca termina, porque todos los días hay una actualización. Así es que a la justicia, un llamado con este doctor, para ver si los procedimientos pueden avanzar, y se le pone la tensión debida. En Agua no avanzan. No, es terrible. Con Agua hay situaciones. En Agua no avanza. Es terrible. El Ministerio Público de Agua es un ministerio que lamentablemente... No, hay muchas situaciones. ...no recibe, como él dice, fue dichoso que duraron tres días para recibirle su querella. No prestan atención a nadie. Lo critiqué en una oportunidad que hubo acá un mal procedimiento. Fuimos allá, hablamos con el titular, que creo que ya no está allí, y hablamos con otra magistrada que después vimos que tenía buenas intenciones y que era la única que estaba dando las caras. Luego allí lo que hay es mucho maltrato. Yo quiero decir que esta persona, este médico que fue atracado en Cotuí, y que luego los atracadores en otro incidente de atraco fueron apresados y heridos, este caballero no tiene por qué tener retenido el vehículo, porque el vehículo no es prueba de delito. El vehículo fue prueba de otro atraco y hay que entregárselo a él. Por lo que aquí se están violando derechos. Y ahora lo que se tiene es retenido un vehículo, por no decir otra cosa. Bueno, yo le digo a usted que si no se lo entregan a usted en la brevedad de lo posible, usted eleve un recurso. Usted busca un abogado y usted eleve un recurso. Usted no está preso, usted no tiene problemas con la ley. Entonces, si usted no está preso, usted no tiene problemas con la ley. ¿Por qué hay que retenerle el vehículo cuando tú fuiste un hombre afectado? Al contrario, al contrario, usted hay que indemnizarle por los daños que usted ha sufrido. Y procesar a los individuos por los hechos que cometieron en contra, tanto del doctor como de su esposa, esa noche del sábado para domingo. Déjeme ver si es la fiscal. Saludos, buenas noches. Hola, magistrada, ¿cómo está usted? Un placer saludarla a usted. Mire, perdóneme, magistrada. He tenido, he tenido, he hablado bien de usted, aunque no bien del Ministerio Público de allá, pero de usted sí. Nosotros tenemos un caso de un médico de aquí que fue atracado en Angelina por unos asaltantes que luego en Nagua, en otro atraco, fueron heridos por la policía. Y el médico tiene sus pertenencias y todo, pues dentro del vehículo y ni le entregan el vehículo, ni le entregan las pertenencias y después de tres días es que le han recibido la querella. Como hemos hablado bien de usted, magistrada Odalis Morris, y usted es una persona de trabajo allá en Nagua, nos gustaría que usted no lo recibiera este médico, el cual es un médico de trabajo, un médico general, que en este momento ha sufrido daños por parte de la delincuencia. Mire, Alex, solamente tengo una situación para recibirlo, y es que yo estoy de vacaciones, pero el lunes yo podría recibirlo. Sí. Ah, el lunes. El lunes. No, pues cómo no, cómo no. Sí, porque yo, o sea, él, mi vacaciones se terminan en el lunes, y él viene, ya estaría en Ficali. Para yo poder... ¿Su vacaciones? Me gustaría... ¿Su vacaciones? Si el señor pudiera ir... Si el señor pudiera ir el martes, ¿para qué? Para yo buscar su expediente, tenerlo a mano y saber qué respuesta le voy a dar. Ok. Porque de nada me sirve que él vaya para yo investigar su expediente. Lo ideal es que cuando él vaya, ya yo sepa qué le voy a decir. ¿Usted entiende? ¿Cómo no? Para que no de un viaje de la noche. Entonces, lo que podemos hacer es que usted el lunes, como a eso de las dos de la tarde, me va a dar un toquecito, para yo tener su expediente a mano, y entonces decirle el martes a qué hora ocupada. Como una magistrada, martes, entonces, él estará allá, él es Francisco Estrella, se llama Francisco Estrella, y yo le doy un toque el lunes para recordarle. Magistrada, mucha gente. Usted me llame el lunes, sí, por favor, porque así yo puedo investigar su parte, saber en qué le puedo ayudar. Muy agradecido. La región le está escuchando, y yo reconozco su gerencia, y es una mujer muy solidaria. Gracias a usted, maestrada. No, y en su tiempo de vacaciones, contestar el teléfono. Gracias, Odaly Morris, por devolvernos en vacaciones. Un abrazo. Un abrazo para él. Sí, yo decía que es una... Y tengo que destacar eso, señor. Que dentro de la institución siempre hay seres humanos que quieren sacar la cara por bien. Y eso es así. Hace todos los trabajos ellas, allá en el Ministerio del Agua, de todos. Y nosotros tenemos que decir las cosas para que se mejoren. Porque qué hacemos nosotros con querer que un gobierno venga y ustedes se vayan a votar, a votar de madrugada, se trasladan de una ciudad a otra, y que hayan entonces funcionarios que no funcionen. Entonces, yo no puedo eso, señor. Por eso ustedes me veían a mí que yo amanecía. Ah, que usted se levante y que usted encontrá un reguero basura en el frente. Cuando usted tiene un supuesto alcalde. No, no, no. Usted me veía a mí desvelándome ahí, desvelándome. Ah, y que usted encuentre también una alcantarilla, un registro sin tapa, brotando aguas negras, o usted arriesgándose a caerse, o un motor, o una bicicleta, o un vehículo, explotarse una goma. No, yo tengo que mejorar todo eso, porque para eso me buscaron ustedes. Ah, que me desmejoré, que prácticamente no pude continuar más e hice un espacio, un compás de espera. Bueno, tenía que hacerlo, pero, caramba, otro también tenía que venir ahora. Es por esto que nosotros entonces estamos diciendo que hay que trabajar por la ciudad y por los ciudadanos. El martes, señor Francisco, esa dama, esa magistrada la va a recibir en agua. Por favor, muchas gracias. Entonces, el lunes para yo darle un toque. Cómo no. Y cuando esté todo resuelto, usted me llama. Gracias, hermano. O al menos a ver la pauta que hay que seguir en su casa. Claro. Para darle seguimiento. Solo hay que tirarle una foto al vehículo, una foto como prueba, y se le enseña a los jueces, miren, en este vehículo que este ciudadano fue atracado, fue que esos individuos que están ahí en el banquillo de los acusados, heridos por la policía, en otro atraco que hicieron, fue que cometieron el hecho. En una foto, ya eso es jurisprudencia, que los vehículos no se retienen así por retenerse. Amén de que no sea usted el que ande en un vehículo y que sea suyo y usted cometió el hecho. Es una prueba. Pero no hay prueba de nada. Bueno, encantado, Francisco Estrella, médico general. ¡Gracias! ¡Gracias!